La idea de que los tiburones blancos son esas máquinas de matar que van por las costas en busca de algún nadador que zamparse es pura ficción perpetuada por Hollywood. Sí, pueden producirse ataques a humanos. ¡Tranquilo! Pero solo en caso de confusión. ¡Vamos, chicos! ¿Le importa explicarme qué es lo que está haciendo con tiburones toro en cautividad? Mi empresa es uno de los mayores productores de biofármacos que pueden alterar la estructura genética del cerebro porque saben cómo resolver problemas. Están aprendiendo a aprender y les gusta. ¿Cree que se pueden obtener los mismos resultados en humanos? Nuestro potencial es mayor que el de cualquier máquina. Solo necesita que le den un empujón. Verán, todos podremos ser dioses. O monstruos. ¿Qué pasa? Nunca los hemos visto actuar así. ¡El pasillo está inundado! Perdemos el control de la presión. ¿Qué significa eso? ¡Que va a reventar! Sea lo que sea lo que ha creado Durán. Son dientes, músculo e instinto asesino. ¡Dale ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!